Hola a todos, yo soy Miguel Garzón del servicio informativo de Blue Radio y estas son las noticias más importantes de este viernes veintisiete de mayo del año dos mil veintidós. Comenzamos con noticias que tienen que ver con las elecciones porque de cara a los comicios del próximo domingo, la misión de observación electoral identificó que setenta y siete municipios de Antioquia tienen riesgo electoral por casos de violencia y fraude que podrían afectar el normal desarrollo de la jornada del próximo domingo. Esta alerta se hace luego de la actualización del mapa de riesgo electoral en el departamento que aumentó de cincuenta a sesenta los municipios que están con lupa por la presencia de los grupos armados y los hostigamientos a los votantes. Sumado a ellos, se han identificado otras diecisiete localidades que tienen alerta por el tema de los fraudes. Sin embargo, hay veintinueve municipios que combinan estos dos factores, como en la localidad del Valle de Aburrá, el Bajo Cauca, el Urabá y ahora el occidente del departamento. Por otro lado, a Bogotá llegaron trece misiones internacionales para vigilar de cerca las elecciones del próximo domingo. Las organizaciones que vienen desde Estados Unidos, España, Francia o Reino Unido estarán distribuidas en diferentes localidades de la ciudad. Seguimos hablando de las elecciones porque el expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, quien busca volver al poder en los comicios del próximo mes de octubre en Brasil y que se encontró este viernes con representantes de líderes de movimientos sociales en Sao Pablo, pidió el voto de los colombianos del próximo domingo para el candidato progresista Gustavo Petro, abro comillas. El domingo se tendrán las elecciones en Colombia y allá el compañero Gustavo Petro, quien es progresista, democrático, de izquierda y que tiene una mujer como vicepresidenta, están ambos siendo víctimas de ataques, de amenazas, de atentado y vive rodeado de escoltas para evitar que sea baleado, afirmó Lula da Silva en la Casa de Portugal. Por otra parte, la Organización de Estados Americanos, OEA, envió una misión de observación electoral a Colombia. Eladio Loaiza es el jefe de la misión y asegura que han preparado un despliegue de 87 especialistas y observadores de diferentes nacionalidades que hacen seguimiento a las distintas etapas del proceso. En otros temas, el Ministerio del Interior se pronunció luego de que el Tribunal Administrativo de Antioquia suspendiera provisionalmente el decreto 723 que designó como alcalde encargado de Medellín a Juan Camilo Restrepo. Según el ministro Daniel Palacios, todavía no está firme este auto con la medida cautelar porque el equipo jurídico del alcalde suspendido, Daniel Quintero, hizo una supuesta solicitud de aclaración y o adición del auto interlocutorio del pasado 27 de mayo del año 2022. Palacios insistió en que el Gobierno Nacional actuó dentro de la Constitución y la ley, puesto que se nombró a Juan Camilo Restrepo con vocación temporal y no definitiva, como se ha hecho en los últimos diez años en casos similares, a diferencia de lo que argumenta el auto del tribunal que señala que la ley 16 17 de 2013 ordena que el presidente nombre como alcalde encargado de un distrito especial a una persona que pertenezca al movimiento político del suspendido. Continuamos con otras informaciones porque el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras aseguró a través de su cuenta de Twitter que jamás había sentido algo similar a lo que sintió tras caerse de la bicicleta el pasado 20 de mayo. Abro comillas, he pasado por todo, jamás había sentido algo similar, hoy salí de la clínica, escribió Vargas Lleras en un trino en referencia al accidente que sufrió en Boyacá que le causó una fractura de cadera y de fémur. En esa misma red social, el político y abogado que salió de la clínica este viernes agregó que tras no faltar en cuatro años a su compromiso de enviar una nota dominical, en esta oportunidad se sintió incapaz, motivo por el que pidió excusas. Por otro lado, el Tribunal Superior de Bogotá revocó la absolución que hizo un juez y condenó a siete años y medio de cárcel al exconcejal José Juan Rodríguez por su participación en el carrusel de la contratación en el IDU durante la alcaldía de Samuel Moreno Rojas. En información internacional, la inteligencia ucraniana considera que la guerra puede prolongarse al menos hasta finales del año 2022, pues el presidente ruso Vladimir Putin no está dispuesto a renunciar a sus planes de conquista y sí a una confrontación prolongada contra Ucrania. Y en deportes, unos 18 hinchas del Deportivo Cali que viajaron para apoyar a su equipo en el partido contra Boca Juniors denunciaron que la policía de Argentina los mantiene detenidos sin explicaciones. La tensión comenzó por cuenta del enfrentamiento entre los aficionados de hinchas del Cali y Racing por cuenta del robo de una bandera del conjunto de Avellaneda por parte de algunos caleños. En medio de esas tensiones, integrantes de la barra Busarco del Racing atacaron a los hinchas del Deportivo Cali en la estación Herli del Tren Roca en suelo argentino donde terminaron dos colombianos heridos con arma blanca. Hasta acá esta actualización de noticias, no se les olvide que todos los detalles los encuentran en www.blueradio.com Tampoco olviden darle clic a la campanita para futuras actualizaciones.